hola niños del cuarto grado de primaria reciban el saludo muy cordial del colegio vasili en esta oportunidad vamos a trabajar nuestro tema de historia del perú clase dirigida para los estudiantes del cuarto grado de primaria sesión de aprendizaje número 13 el tema los principales incas y la expansión antes de eso vamos a iniciar con nuestra frase que nos motive nuestra nuestra vida el día de hoy y la frase que traigo dice de esta forma para triunfar en la vida no es importante llegar primero para triunfar simplemente hay que llegar levantándose cada vez que se cae en el camino por supuesto estudiantes en la vida siempre todo ser humano se coloca metas se traza diferentes proyectos y para triunfar requiere pues no no esté de repente alcanzarlo así por así no si no para triunfar el que va a triunfar va a requerir pues que cada tropezón o cada obstáculo vuelva a empezar lo tiene que hacer no hay que recordar que el transcurrir de la vida no vamos a enfrentar con diferentes aspectos hoy pues actualmente estamos luchando contra una pandemia y pues se ha perdido la vida había muchas personas que han perdido seres queridos entonces eso es no es triunfar en la vida requiere esperar cada obstáculo y ser mejor mejor persona cada día en nuestro tema de hoy es los incas ya hemos trabajado la semana anterior la semana pasada perdón lo que viene a ser su ubicación no su origen ahora vamos a trabajar un poco sobre las fases no los ingas han tenido periodos y en cada periodo ha habido gobernantes que antes como hoy en día no porque está gobernando nuestro país es martín vizcarra el gobierno pues este hoy antumala pedro pablo ser cada uno cada gobernante pues de acuerdo a lo que a su visión a su forma de pensar ha gobernado no entonces en los incas también vamos a conocer a sus principales gobernantes lo primero que debemos tener en cuenta es que ya sabemos que el principal idioma de el imperio fue el roma simi el quechua no y en quechua capacuna significa la lista oficial de los incas en los incas se dividió en dos dinastías la dinastía urín y la dinastía jana en la dinastía urín fue la dinastía de los sacerdotes la dinastía jana en la dinastía de los militares no estuvo dividido en ese contexto en el proceso histórico vamos a tener tres periodos tres periodos vamos con el primer periodo el primer periodo se va a llamar el periodo la cala el periodo cura cala en este periodo cura cal en este periodo cura cal vamos a tener vamos a tener es un periodo que va a gobernar la dinastía va a gobernar los sacerdotes ya aquí gobiernan los sacerdotes y su fundador va a ser el que ambas leyendas no lo manifiesta pero ya sabemos cuál es el ardero origen el fundador va a ser manco capa ahí está en este primer periodo llamado cura cal niños vamos a tener otros incas que van a estar al lado de manco capa aquí en este primer periodo recuerdan que el manco capa con los pueblos hechas salían de dónde habíamos dicho de las tierras de donde las tierras infértiles no una cierre donde sea frío salieron del tiaguanaco para irse a un valle no acá está entonces su primer objetivo en este periodo va a ser someter a los valles a los pueblos del valle de acamama y esto en este en este valle de acamama quiénes van a estar van a estar también un pueblo muy muy guerrero no que eran los chancas no que eran los chancas un pueblo que se dedicaba pues al pastoreo ya estaba ahí en este valle entonces este primer periodo va a ser someter luego llegamos a un segundo periodo que se va a llamar el periodo de confederación cusqueña en este periodo de confederación cusqueña ya van a gobernar los militares por lo tanto la dinastía ala su fundador va a ser inca roca y otros incas que van a ayudar a ser yaguar huaca y huiracucha en este periodo ya quiera someter aquí se genera la lucha mira luchar contra los chancas por el control de tierras y valles no los chancas toman el cusco alguien claro lo dice durante el gobierno de huiracocha este huye no huiracocha va a huir y el príncipe cusillupanqui el príncipe cusillupanqui más conocido como pachacute con apoyo de otros pueblos va a derrotar a los chancas en la batalla de yaguar pampa ahí está muy bien ahí tenemos entonces periodo curacal es la primera fase la segunda fácil la vamos a llamar el periodo de confederación bien vamos ya con la tercera fase ya y en la tercera fase vamos a tener a ver vamos a ver en la tercera fase en la tercera fase vamos a ver el periodo de ya de expansión el periodo el periodo de expansión no este periodo de expansión en este periodo de expansión o periodo imperial ya vamos a tener pues a vamos a tener vamos a tener a como principal gobernante a pachacute y a pachacute pachacute va vamos a conocerlo con el nombre de cusillupanqui o si vamos vamos a ver un ratito esto para poder digamos el mejor cosa es esta vez estas cositas que hemos hecho para que entiende un poco mejor no vamos a y saltar el proceso que lo estoy incomodando bien entonces no estamos aquí verdad vamos a ver un ratito como o sea vamos listo entonces en este periodo en este periodo vamos con esto esta es la dinastía y hemos estudiado el primer periodo curacal ya de los sacerdotes el segundo periodo de confederación cusqueña ya y acá hay que recordar en este periodo niños a el que va a derrotar va a ser el príncipe cusillupanqui hijo de huiracocha ya va a derrotar a los chancas en la batalla de huarco y vamos a tener en la última en el último periodo el llamado periodo imperial ya va a gobernar la dinastía anam no militares y vamos a tener a dos grandes indas ya en el periodo de expansión por ejemplo vamos a tener a pachacute que va de que su nombre es verdadero es cusillupanqui pachacute significa el gran transformador luego de la victoria va a organizar al cahuantinsuyo va a organizar la mita por ejemplo el trabajo por turnos más adelante vamos a conocer que es la mita y va a empezar la expansión del imperio va a continuar su expansión dominando hasta colombia habíamos dicho dominó un promedio de seis países otro también que va a seguir conquistando territorio va a ser Tupac Yupanqui ahí se le conoció como el Alejandro Magno Andino ¿por qué? porque fue el inca navegante ha llegado hasta Oceanía por ejemplo entonces ahí tenemos pues los principales líderes de la época incaica vamos a complementar con nuestro libro vamos a complementar con nuestro libro me olvidaba, perdón, me olvidaba y el último, el último gobernante va a ser Huayna Capac que también va a continuar después de Pachacute y Tupac Yupanqui va a continuar con la expansión va a seguir a la muerte de Huayna Capac el imperio va a caer o va a la muerte de este señor el imperio recae en las manos de los hermanos Huascar y Atahualpa que finalmente ya sabemos estos hermanos se van a pelear por el poder del imperio quien va a controlar todo y finalmente Atahualpa va a vencer y aquí van a llegar los españoles este es ya otro tema que más adelante vamos a estudiar entonces para ir resumiendo vamos a entender lo siguiente vamos a ir a hacer una retroalimentación y en la retroalimentación vamos a entender periodo curacal va a gobernar Manco Capa periodo de confederación gobierna Inca Roca periodo imperial gobierna Pachacute y Tupac Yupanqui y en ese periodo imperial también vamos a tener a Huayna Capa en el periodo imperial tuvo tres gobernantes Pachacute, Tupac Yupanqui y Huayna Capa finalmente el imperio va a estar a cargo de los hermanos Huascar y Atahualpa que finalmente se van a pelear por el imperio lo que va a copiar básicamente es las tres fases vamos a copiar las tres fases básicamente periodo curacal quien gobernó para que lo tenga presente periodo curacal quien gobernó eso va a copiar periodo de confederación juzgueña quien gobernó quien gobernó en cada periodo debe hacer en todo caso de esta forma para que lo puedan entender gobierna Manco Capa ¿qué pasó en este periodo? quiso someter a los pueblos del Valle de Acamama ahí está copia periodo de confederación juzgueña gobierna Inca Roca y vamos a tener la lucha contra los chancas perfecto seguimos gobierna Pachacútec ¿no? aquí vamos a poder ver o podemos definir que en este gobierno fue el que organizó el imperio reorganizó el Tahuantinsuyo Tupac Yupanqui va a ser conocido como el Inca Navegante y va a copiar Huayna Capa logró consolidar los territorios sometidos solamente va a copiar eso lo que le estoy indicando ¿ya? bien vamos a complementar con nuestro libro perfecto perfecto y en nuestro libro hablamos con la guerra contra los chancas usted ya sabe en la guerra contra los chancas ¿no? quién va a derrotar ¿no? o si Yupanqui ¿no? va a derrotar ¿no? a los guerreros chancas ¿ya? bien ahí tenemos a los principales líderes Pachacútec Tupac Yupanqui Huayna Capa ¿verdad? ¿quiénes eran los Pururaukas? ¿quiénes eran los Pururaukas según la lectura? los Pururaukas van a ser dice soldados de piedra enviados por el sol llamado Pururaukas entonces aquí vamos a colocar eran soldados de piedras enviados por el dios sol inicialmente ¿cómo se llamaba Pachacútec y a los sabios de Kusi Yupanqui ¿qué significa Rumasimi? Rumasimi si va a significar habla del hombre ¿no? habla del hombre aquí lo tenemos Rumasimi por aquí vamos a poder ver qué significa Rumasimi ¿cómo era el pueblo Chanka? era un pueblo guerrero dedicado al pastoreo y casa de Milcuña ¿no? vamos a colocarlo en verdadero falso Pachacútec extendió el imperio hasta los actuales territorios de Chile y Argentina por supuesto que sí ¿no? va pero no solamente hasta Chile y Argentina ya sabemos que extendió Colombia por lo tanto no podemos llamar que solamente fue Chile y Argentina ¿Tupanqui y Upanqui llegó hasta el Ecuador? verdadero sí llegó hasta el Ecuador ¿Argentina y Bolivia fueron conquistados por buena capa? falso los chancas derrotaron a los incas los chancas derrotaron a los incas falso los chancas no derrotaron a los ingas derrotaron ¿no? los chancas no derrotaron a los incas derrotaron ¿por qué fue reconocido Pachacútec? esto vamos a leer y va a desarrollar esto de aquí vamos a desarrollarlo con participación de ustedes conjuntamente con la tarea nos estamos viendo en la asesoría de hoy